Come más plátano. Chiquilín, más plátano. Bebito. Sebastián, más plátano. Come. Chiquilín, más plátano. Ay, qué bonitos ojitos A ver, otra vez Ojitos, a ver, Sebastián Sebastián Sebastián, ojitos Ojitos, a mamá No puse ese plato, estamos solos A ver, come más Come plátano Am, come más Más plátano A ver, ¿ya no quieres? ¿Ya no quieres más? No te doy más Mmm, te gusta con yogur Mmm, qué rico ¿Vas? Vamos ¿Ya? ¿Queriste de hacerlo? Eso es que ya no quise agarrar más Sí No quería ¿Este? ¿A esto? No 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 Gracias.